Todo cura y todo sana Todo tiene medicina adentro Yo llevo medicina adentro Tú llevas medicina adentro Tú tienes el universo adentro Todo tiene el universo adentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina adentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina adentro Todo tiene agua adentro Todo tiene tierra adentro Todo tiene fuego adentro Todo tiene aire adentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina adentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina adentro Yo llevo medicina adentro Tú llevas medicina adentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina adentro Todo tiene medicina adentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina dentro, todo tiene agua dentro, todo tiene tierra dentro, todo tiene fuego dentro, todo tiene aire dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro, yo llevo medicina dentro, tú llevas medicina dentro, tú tienes el universo dentro, todo tiene el universo dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro, todo tiene agua dentro. Todo tiene tierra dentro, todo tiene fuego dentro, todo tiene aire dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo tiene medicina dentro, yo llevo medicina dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina adentro. Todo tiene agua dentro, todo tiene agua dentro. Todo tiene tierra adentro, todo tiene fuego dentro. Todo tiene aire dentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina dentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina dentro Yo llevo medicina dentro Tú llevas medicina dentro Tú tienes el universo dentro Todo tiene el universo adentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina dentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina dentro Todo tiene agua dentro Todo tiene tierra dentro Todo tiene fuego dentro Todo tiene aire dentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina dentro Todo cura y todo sana Todo tiene medicina dentro Yo llevo medicina dentro Todo tiene medicina dentro Todo cura y todo sana, todo tiene medicina adentro Todo cura y todo sana, todo tiene medicina adentro Todo tiene agua adentro, todo tiene tierra adentro Todo tiene fuego adentro, todo tiene aire adentro Todo cura y todo sana, todo tiene medicina adentro Todo cura y todo sana, todo tiene medicina adentro Yo llevo medicina adentro, tú llevas medicina adentro Tú tienes el universo adentro, todo tiene el universo adentro Todo cura y todo sana, todo tiene medicina adentro Todo cura y todo sana, todo tiene medicina adentro Todo cura y todo sana, todo tiene medicina adentro Todo tiene medicina adentro, 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 todo tiene medicina adentro Todo tiene medicina dentro, todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Yo llevo medicina dentro, tú llevas medicina dentro, tú tienes el universo dentro. Todo tiene el universo dentro, todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura y todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo tiene agua dentro, todo tiene tierra dentro. Todo tiene fuego dentro, todo tiene aire dentro. ¡Suscríbete al canal!